Toño, no está bien lo que has hecho. Tu madre está triste. Estas cosas no son para niños. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres y por qué? ¿Por qué habéis venido a mí? Porque yo he visto. Yo he visto porque tengo oído. Y yo he oído. Porque tengo vista. Y yo he oído. ¡Gracias! ¡Gracias!